Pero aquí estáis formando esta magnífica familia. Más allá de la libertad, más allá de las fronteras, más allá de los límites. Todos los caminos conducen al mismo lugar. Este año, el mundo cambia su manera. Y nosotros también. Un mundo donde las reglas no existen. Solo hay un espacio para los más osados. ¿Preparados? Ya están aquí. Adrenalina Tour. Swing el combo. ¡Dale, new andому! ¡Sí! 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 Buenas noches 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 Buenas noches